La Plaza de la Familia en el municipio madrileño de Tres Cantos se ha llenado de pompas de jabón para lograr un divertido récord y en el que se han utilizado más de 1.500 pomperos. Una iniciativa de Color Baby, empresa española de distribución de juguetes, en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, que ha reunido a más de 1.000 niños que han hecho pompas de todos los tamaños, incluso gigantes. En Color Baby somos jugueteros, nos encanta el juego al aire libre y las pompas de jabón es algo que le gusta a los niños, a los padres, a toda la familia. Entonces pensamos que era muy buena idea trasladarlo al mayor número de niños posible. Una fiesta en la que los más pequeños han disfrutado de una mañana en familia al ritmo del exitoso grupo infantil Pica Pica, que sorprendió a los asistentes con algunos de sus éxitos más populares. Pues el Ayuntamiento de Tres Cantos una vez más apuesta por la infancia de la familia, es verdad que es una ciudad joven con mucha ilusión y un evento como este reuniendo Color Baby Pica Pica es para nosotros un momento único y encima enmarcado dentro de la Semana de la Familia donde vamos a poder tener un montón de eventos. Y es que hacer pompas de jabón hace que los niños experimenten diferentes sensaciones con sus distintos tamaños, colores y formas. Muchísimo. Que salgan pompas enormes. Que se las es muy grande. Lo lejos que puedan llegar a estar. Pues mira, es un juego de imaginación y de creatividad. Primero los niños tienen que aprender un poquito la técnica, que no es difícil, pero una vez que la aprenden son capaces de hacer pompas de diferentes tamaños, de diferentes formas, competir entre ellos. Una fiesta donde los niños y los no tan niños han disfrutado de este juego de jabón que siempre formará parte de nuestra infancia.